como ven ojalá nada mal tiene buen poder este b6 normalmente aspirado ya revolucioné porque entró beattech ahorita me sentí no 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 muy buenas tardes bienvenidos al canal de pero lo manejas pero se tienen un excelente día hoy aquí enfrente de mí hoy vamos a manejar esta 2022 honda pasaporte xl y bueno esta es una de las cametas una hb de la honda que está en la categoría media intermedia porque realmente está un poquito abajo de la honda pilot y arriba por ejemplo de una crb no realmente es una cameta pues casi de tamaño regular realmente o mix es como le diría muy bonito este este diseño esta que tenemos aquí está en un color perla metálico blanco muy bonito como lo ven tienen los rines oscuros se llaman peter gray es unos rines oscuros de 20 pulgadas y un gris oscurito muy bonito rin de 20 pulgadas con 265 milímetros de llanta continenta muy bonito está muy padre la cameta como lo ven el diseño está muy bonita honda para este año el 2022 la ha dado un poquito de rediseño al lo que es enfrente de esta camioneta de esta honda para esta con la paz por tiene de senos con nosotros desde el 2019 no fue cuando nos sacaron esta camioneta y directamente para el 20 billones serán un poquito de reseño aquí enfrente mucho más agresivo porque siempre esta camioneta ha sido como muy normal bland como dicen en inglés obviamente dado un poquito un grill más agresivo como ven aquí está muy bonito el grill con una honda h de la honda muy grande muy bonito en color negro oscuro aquí tenemos luces de led de proyectil muy de proyecto pero en de proyecto muy bonitos aquí tenemos luces de día aquí como ven abajo tenemos unas luces de las luces de dar vuelta abajo hay un poquito de plástico no está nada mal como está diseñado esta camioneta pues solamente es una camioneta de 39 mil 40 mil dólares por es que está esta camioneta a mente depende de cuál modelos cojas este modelo es el básico hay tres modelos de la honda passport tenemos lo que es este modelo xl que es el primero tenemos el trail sport que es una edición como de todo terreno de 4x4 que honda la vende y luego está la versión élite él dice la que viene más equipada de todas pues esta modelo no está nada mal está muy bonito de este color blanco con eso ríos se ve muy bien todo el diseño que tiene esta honda está corto el cofre como ven aquí tenemos esta tiene el motor de 3.5 litros 26 normalmente aspirado joven aquí está muy todo este diseño esta camioneta no está muy grande está un tamaño perfecto tenemos este ventanas ahumadas yo creo que son ahumadas porque esta camioneta aunque suena 20 22 tiene un poquito de millas tiene un poquito menos de seis mil millas a él le pongo lo que es eso en kilómetros pero está un poquito usada pero está nueva la camioneta como está entera la camioneta modelo 20 22 pero aquí como ven tenemos espejos blancos aquí tenemos la luz de va a dar vuelta a las direccionales pero son de led muy bonito que está todo este diseño me encantan estos rines muy buenos muy bonito están esos rines muy buen diseño de esta camioneta passport muy buen diseño de las luces como está siempre me ha gustado esta camioneta desde que la sacó la honda no tiene muy bonito diseño lo que ha hecho la passport doble escape esta camioneta remolca entre tres mil quinientas y cinco mil libras depende del de cómo está configurada esta es de tracción delantera no tiene la creación integral creo que si tiene esta acción integral de remolca las cinco mil está creo que caen de remolca tres mil quinientas pero está muy bonito como ven está muy padre acá no tenemos un camagoco regular una antena equipa de todo y acá tenemos como una fin muy bonito que está el diseño de esto aquí aquí está la tercera luz de freno no pero bueno vamos a abrir rapidito esta vamos a dar una reseña más un breve vamos a ver aquí la cajuela o el hatch a nuestra que aquí tenemos la llave como ven aquí hay que apretarle y se abre el hatch aquí tenemos cámara reversa como ven aquí muy padre tiene un buen de tamaño esta camioneta son 41 pies cúbicos le pongo lo que es en litros muy buen de tamaño que tiene aquí como ven aquí tenemos un tapete de aquí de robert como se dice muy bien parece que esto es de la honda acá abajo se alzamos esto tenemos mucho más lugares para poner más cosas está de tener una renta de refacción aquí me imagino chiquita en lo que hay detrás de esta camioneta aquí como ven tenemos una conexión de 12 voltos acá tenemos para bajar los asientos que se baja esto aquí le apretas el botón y se baja automáticamente como ven ahí los avienta rápido pero por lo mínimo tienes esta opción de caigual para los asientos de acá atrás pero muy buen de tamaño que tiene esta camioneta acá atrás está muy bien no le veo una así buena conexión acá tenemos un par de cúbicos acá al lado y un par aquí de ganchos para colgar cosas y agarrar cosas no pero tiene muy buen tamaño esta camioneta más de lo que yo esperaba de esta paz por está bastante grande parece como también una for explore honestamente no tan larga pero si tiene bastante espacio y de ancho está bastante bien no pero bueno mucho está muy bien esta camioneta vamos a apretar el botoncito aquí y bajar en lo que es esta parte del hatch de esta camioneta y bueno vamos a checar rapidito aquí como está el interior esta camioneta como ven aquí tenemos estamos acabamos de bajar el asiento vamos a alzarlo y como ven tenemos una piel negra aquí que tiene un contraste un contraste común es un cocido de un gris ligero muy bonito no se ve mal aquí tenemos una para poner tu codo para poner por un par de tragos ahí como ven aquí y entró en la catástrofe bastante espacio aquí tengo la cita que como yo man estoy manejando y humildo sin constituye bastante espacio tengo un par de pulgadas todavía humildo sin con si tienen muy buen espacio bastante espacio para la cabeza está muy buena muy bien equipada exactamente muy buen espacio que tiene los sentimientos están perforados están muy bien tenemos dos salidas de aire acá atrás y si tenemos dos un par de conexiones de usb y aquí un par de cositas donde puedes meter cosas no está nada mal tenemos acá para atrás de bolsillos y aquí como ven tenemos todo el tablero diseño de eso ahí tengo la pantalla de 8 pulgadas y eso pero no está nada mal muy buen espacio que tiene esta paso mejor de lo que yo esperaba está bastante hambre por adentro incluyendo allá atrás tiene muy buen espacio esta camioneta de la honda no está muy muy bien pero bueno continuamos y bueno vamos a darle una checada rapidito al motor que tenemos acá adentro 6 no lo voy a usar no tenemos asistencia hidráulica pero aquí lo voy a aguantar tenemos este motor de 3.5 litros con 280 y 280 cables de fuerza 265 libras de torsión motor b6 normalmente aspirado yendo las llantas de adelante tracción delantera a una transmisión de 9 velocidades automática normalmente puedes ponerle tracción integral por 2100 dólares a lo que te vale la opción para ponerle tracción de overdrive como dirían en este camioneta está muy bien el motor para gestante bajito para que el cambio motor más grande pero está muy bien motor de la honda es que más se puede decir no que son unos excelentes motores que tiene la honda japonés no hay nada más que decir no tremendos carros muy bonito que se ve este diseño de este honda me gusta bastante me encantan estos rines muy bonito rines 22 pulgadas 265 milímetros tienen de ancho estas llantas bastante bien todas las milímetros alrededor muy bonito y me gusta mucho cómo dar contraste con este blanco se ve muy bonito pero bueno muchachos vámonos para adentro con un poco más bajo materia tenemos los mismos plásticos de allá atrás muy bonito todo esto en gris todo negro aquí controles de la ventana acá tenemos dos asientos de memoria para asientos de poder piel negra que tenemos aquí perforada muy bonita también tenemos piel en el volante todo aquí está oscuro está bastante negro todo el interior pero no está mal es típicamente lo que hace la honda aquí tenemos el botón para eco tenemos aquí botones y papá trae tus este sensores y proyección y todo eso aquí con los controles para los espejos de acá al lado no pero bueno vámonos para adentro que aquí están adentro está muy bonito el interior como ven está bastante todo en negro no se ve mal tiene muy buen espacio en buena visibilidad aquí tenemos el quemacocos como ven y este bueno vamos a aprender la camioneta tengo la llave conmigo vamos a que todo prende aquí como ven ya está aprende todo aquí y empieza el aire vamos a poner mis lentes de una vez que nos vamos a una vuelta si vamos a poner un ok vamos a bajar el aire que se puso todo y vamos a bajarle un poquito también a la temperatura para que esté más fresquecito ya que está un poquito acaba de llover hace rato aquí en florida y está un poquito nublado y vamos a que esto no me gusta que tenemos aquí para poner tu codo pero tienes que subirlo para ponerte el asiento está un poquito incómodo pero no está mal no está malo pero aquí como ven vamos a escuchar ese b6 no se ve nada mal se ve buen ese motorcito b6 con buen poder vamos una vez a cerrar la puerta aquí lo que pasa que está un poquito oscuro con las ventanas asomadas voy a abrirle un poquito las ventanas porque si está un poquito oscuro como ven no tan no tanto tampoco pero como ven muy bonito el interior aquí tenemos una instrumentación parte digital parte análoga como ven aquí tenemos una tenemos el velocímetro banal perdón digital no tenemos un tacómetro como tal como ven ahí tenemos aquí la pantalla de 8 pulgadas sistema de la honda no hay sistema de navegación y nada de eso simplemente tienes que irte a la lit o algo más alto aquí también tenemos siete bocinas de estéreo muy bien que se escucha tiene muy buena base tenemos una canción que no tiene lista pero vamos a ver si encontramos una canción no nos escucha pero tiene muy buen la base este estéreo y como vemos tenemos los intermitentes tenemos aire de dos zonas tenemos acá abajo para que para que entran los asientos también aquí ven tenemos asientos de calefacción aquí en lugar para poner tus cosas aquí tengo mi teléfono cargando inalámicamente tenemos conexión de usb una de poder 12 voltos para poner tus tragos también siendo una de velocidades aquí tenemos nomás dos modos de de manejo normal o para 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 nieve vamos dejamos en normal acá tenemos para apagar tus sensores que se apaga el motor acá abajo tenemos un par de otras otra conexión de 12 voltios y otras 10 usb ya bastante espacio aquí para poner cosas está muy padre este diseño de que como lo pusieron muy bien que está y bueno vamos a la vuelta en esta honda passport para que vean cómo se siente este b6 está muy padre esta camioneta tiene una manera de manejar muy bien muy calladita muy sólo lo que se siente estos honda obviamente son muy momentos de bien padres de manejar obviamente la honda siempre tiene carros semideportivos el interesante muy bien muy bajito todo lo que es el del tablero muy padre que se siente realmente más como carro que camioneta está que está está pasa por honestamente muy bien que está esta camioneta me gusta mucho cómo se siente está que le manejando un poquito pero muy bien que está equipada todo está muy bien aquí tenemos controles para todo tu cruz control toda la pantalla de aquí en medio que realmente no sé mucha información pero lo básico de estas camionetas no pero vamos aquí a meterle un poquito como aquí está no hay nadie y aquí se ve el que le metemos un poco a mente luego luego jala el b6 en algún poder tiene bastante poder si tu esta camioneta no jala nada mal muy bien que se siente este esta panda passport aquí tenemos un punto de tráfico vamos a subir las ventanas aunque se pago por un poquito oscuro muchachos porque están las ventanas oscuras ahumadas y se oscurece un poco con esta gopro pero ahora vamos a darles aquí lo que podamos no viene carros y vamos a meterle un poquito esta honda como ven ojalá nada mal tiene buen poder este b6 normalmente aspirado ya revolucionada porque entró btec ahorita me sentí jala bastante bien tiene buen poder se siente muy estable la camioneta más como carro honestamente no sale tiene muy buena estabilidad luego luego se siente que es más hecha para una plataforma completa nota muy padre esta honda me gusta mucho esta paz por tiene muy buen sentimiento maneja muy muy bien esta camioneta honestamente no es que no llevaba mucho pero si la sentido un poquito y tiene buenos frenos también y se agarra bien menos para lo que pesa no es no tiene mal manejo esta camioneta muy bien que está esta paz por es culpa que está un poquito corto el manejo ahorita porque ando abajo en batería pero es un poquito de manejo que no da cero no pero bueno muchachos muchas gracias al abierto por poder la oportunidad de manejar esta pilot vamos a abrir un poquito las ventanas se los agradezco mucho está muy padre esta honda pasporta muy bien me gusta mucho el diseño ojalá bastante bien motor b6 pues que son realmente como sabemos que son muy buenos motores los de la honda igual que los de la toyota jala muy bien se sienta como un carro esta camioneta me gusta el interior le falta un poquito más de tecnología yo creo más de unas pantallas más modernas pero pues eso sería yo no pero está muy muy padre esta camioneta me gusta mucho esta camioneta está pidiendo que unos 42 mil dólares le pongo los números en la arriba de la pantalla no está malamente como ven tiene apenas cinco mil para un cinco mil ochocientos cuarenta y siete millas realmente está nueva por una honda no tiene nada millas está muy muy bien que muy bien y cuidado realmente está entera el que tiene este camioneta antes la cuido mucho 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 como siente el volante pero bueno muchachos espero que les haya gustado esta reseña de esta honda para el pasaporte breve pero está un poquito más breve pero que ya por lo mínimo otra vez se ha quedado un poco en bajo en batería que pasen una excelente tarde muchas gracias por estar aquí conmigo gracias por todos están suscritos ya estamos en camino a los mil suscriptores que pasen un excelente día ayúdenme suscríbanse apoyen al canal y nos vemos en el próximo video bye bye